Mucho eco, pero estamos de vuelta. ¿Cómo era ahora? Hola, yo soy Rigo Torres 23 y bienvenidos nuevamente al canal. Pero ve nomás esta calidad de cámara. Misma cámara, diferente lugar. ¿Dónde estamos Rigo? ¿Dónde estabas tú más bien? Pues bueno, estamos, sí señores, nada más y nada menos que en los nuevos Estudios Torres. Obviamente nada de esto está terminado. Seguimos en remodelación. Torres Corporation está ahí en un mantenimiento. Ha dado un paso muy muy grande y es que vean, hay buenas luces, buena iluminación. Y repito, es la misma cámara que toda mi vida he usado. Solo que ahora hay buena iluminación y es que vean, hasta me veo más joven, hasta me veo más guapo. Durante las próximas semanas, durante los próximos meses estarán viendo cambios. Estarán viendo pues un fondo bonito. Ahorita estamos, de hecho, ayer justo terminaron de pintar. Pero yo ya no aguantaba, yo quería venir a grabar video, quería hacer directos. Así que, pues bueno, el día de hoy hemos regresado. Hay mucho eco, eso pues supongo yo se irá solucionando. Primeramente, tal vez poniendo una puerta porque ni siquiera hay puerta. Estoy en mi casa, me he mudado. Ahora nuevamente estoy aquí viviendo en mi casa y pues aquí tenemos, ¿no? Tendremos aquí nuestros estudios dentro de aquí, al lado. Al lado está mi cuarto, mi cuarto de toda la vida. Estuve un año viviendo fuera, pero bueno, he regresado. He volvido, iba a decir. Hay muchas cositas que quiero hacer, hay muchas cositas que quiero poner. Ya después les iré contando, tampoco quiero aburrirlos con muchos, muchos detalles. Pero les puedo ir compartiendo algunas cositas que verán más adelante aquí en la decoración. Por ejemplo. ¿Alguien recuerda esto? El cheque del Mundial del 2019, ahí me vieron en Alemania, levantando este cheque y en ese caso con Team Queso. Lo tengo guardado. Yo me lo traje, ya os he platicado la historia, que fue todo un show. Traer esto en el aeropuerto, la gente me veía ahí con el cheque de 100 mil dólares y decía. No, Río, eres millonario, qué sé yo. Era el premio para todo el equipo. O sea, no me tocó, hombre, con 100 mil dólares yo me retiro, ¿no? Me voy ahí a Dubái. Pero bueno, esa es una de las cosas que quiero poner aquí en la decoración. Otro de los bonitos recuerdos, otra de las cosas que quiero aquí dejarlas bien enmarcadas en la pared es cuando fui a Madrid. Porque yo no sé si alguien lo sepa, pero bueno, yo tuve una carrera algo corta, pero muy, muy, muy buena. Hicimos historia, en fin. Quiero enmarcar esta foto. Cuando levanté la orejona, cuando bañé aquí a la Champions junto a mis compañeros Sergio Ramos y Marcelo. Ahí está. El bicho Torres 23. Esta foto obviamente debe quedar enmarcada. Esta fue de cuando me di un tour por el Bernabéu. Igual, 2019. Año mágico. Viajé demasiado a Europa. Dejé de viajar por la cuarentena y todo esto, pero, pues bueno, esperemos más adelante. El juego me siga llevando a muchos otros países que quiero seguir conociendo el mundo en sí. Pero bueno, esta foto obviamente va a quedar enmarcada. Otra cosa obviamente que no puede faltar, que la tengo que guardar bastante bien. Vamos a ir viendo las requisitas, cómo vamos acomodando esto, pero, pues bueno. El trofeo que nos dieron el año pasado por clasificar al mundial en 2020. No sé por qué llegó así, no sé por qué, hombre, se ve. Se ve el cristal que está un poquito feíto. La parte acá arriba está algo sucia, pero se puede limpiar. Está bastante bien conservado. Pesa bastante. Pero esto también obviamente lo queremos guardar. Hay muchas, muchas cosas. No les quiero hacer spoilers de todo lo que tengo, porque a ver, es un montón de cosas. Peluches, estatuas. Estatuas como estas de la reina arquera. Ahí la ven, la estatua del P.E.K.A. Tengo un montón de estatuas que me han ido regalando el juego. Y, pues a ver, obviamente van a quedar aquí todo eso, eh. Van a ver aquí mi colección de todo. Peluches de, 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 de qué, de esbirro. De Baby Dragon, el Cactus Spike de Brawl Stars. Obviamente también va a quedar aquí enmarcado. Y último spoiler que les puedo dar. Mi ajito, eh. Esta es una idea que tengo. A ver, no sé si la puedo llevar a cabo, pero ya no sé si han visto en plan los vestuarios de los futbolistas. Que tienen ahí sus camisetas como tal. Me gustaría algo así. Pero con las camisetas de los equipos que he jugado. Obviamente van a ver una camiseta de Tom Pinay. Que tenemos una. Tengo una camisa, bueno. El diseño no está oficial tan así. Pero, bueno. Tengo una camisa por ahí de Tom Pinay. Camisa de Team Queso. Cuando jugué con ellos. Camisa de Existence. Podría, podríamos ponerla también. Tener ahí mi, mi, mi colección de camisas, ¿sabes? Igual ahí mañana me voy a otro equipo. Tenerla también, ¿por qué no? La camisa de Space Station. Que también juego con ellos a veces. Tener ahí mi colección de camisas. Eso lo veo más complicado. Pero podríamos intentar ponerlo, ¿no? Ya iremos viendo más adelante. Pues, cómo vamos decorando esto. Pero quiero que sea algo súper épico. Y súper bonito. Y vean que solo de pensarlo. Ya me estoy emocionando. Porque es que, hombre. Trabajé mucho para esto. Y poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Tenía ya en construcción esto más de un año. Ahí de a poquito en poquito íbamos avanzándole. Y todavía no acabamos. Repito, todavía no acabamos. Tengo yo, pues, toda la semana ahí súper ocupado. Entre moviéndome de aquí para allá. Me estoy mudando. Ayer se estuvo pintando este estudio. Se estuvo pintando la casa. Que otra cosa, hace dos días o tres me vinieron a instalar el internet. Que fue un show todo el día. Y estuvieron batallando. Porque obviamente queremos internet de la NASA. Espero no me dé fallos. Crucemos los dedos. Tocamos madera. Y creo que poco más que decir. Bienvenidos a la nueva casa. Bienvenidos a su casa. Que es mi casa. Los estudios Torres 23. Algo que no comenté. Hay demasiado espacio, ¿verdad? Bien, nos podemos hacer aquí nuestros opt-ups. Nos podemos hacer nuestros directos. Haciendo ejercicio, qué sé yo. Poniéndonos, poniéndonos mamados como el bicho. A ver, con una payasada como esta se tenía que volver, ¿no? Ya tenía como un mes desaparecido. Y bueno, también lo comento. Si alguien se preocupó, realmente, corazoncito para ustedes. Realmente, a ver, no me pasó nada. O sea, ¿por qué estuviera un tiempo desaparecido? Entre el estrés de todo lo que estaba haciendo. Y tener pocos ánimos de jugar. Pues, básicamente, sí, darme un tiempo. No me pasó nada. No tengo ningún problema. Así que, pues bueno. Toda la gente que se preocupó, de verdad. Abrazo enorme para ustedes. Y ahí rigo para rato. Para que nos tumben, debe pasar algo muy fuerte. Eso sí, no se acostumbren demasiado a verme. Porque en una semana me voy de vacaciones. Así que, me les voy a desaparecer una semanita más o menos. Ya les iré compartiendo cositas por Instagram. Así que, si no me siguen en Instagram, ir aquí a la descripción a seguirme en Instagram. Y bueno, este es el momento spam. En una semana me voy de vacaciones. De momento, pues, estaremos esta semanita haciendo directos, haciendo videos. Y como siempre, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Como si rigo nunca se hubiera ido. Esperemos también no acostumbrarnos demasiado al eco. Porque cuando se vaya, lo vamos a extrañar. Esperemos se vaya algún día, ¿no? Yo creo que metiendo cositas y todo esto, pues, mejoraremos el sonido. De momento, es lo que hay. Por cierto, antes de que nos vayamos de vacaciones, espero en esta semana llegar a 60 mil suscriptores. Nos faltan 300, nos faltan menos de 300. Así que, pues bueno, dale a suscribir. Si es la primera vez que llegas aquí y si vas a llegar mañana, pasado, el día que llegues. O el día que estés viendo esto, dale al botoncito de suscribirte. Y si hay alguien aquí que no haya compartido este canal a sus compañeros de clan. Hacerlo también, que esto nos ayudará a crecer. Repito, esperemos. Y me hace ilusión llegar a 60 mil durante esta semana. Y ahora sí, para terminar, respondiendo al título de este directo, ¿cuál es mi nuevo proyecto? No, el estudio era un proyecto viejísimo. Ya teníamos mucho trabajando con ellos. Pues bueno, el día de ayer anuncié mi nuevo proyecto. Un Patreon exclusivo del canal en el cual estaré compartiendo diseños. Obviamente, diseños nuevos a módicos, muy módicos precios. Lo compartí ayer aquí por mi Twitter, así que aquí lo tienen. Les comparto este nuevo proyecto de diseños de Aldea. Ahí tienen el link. Este link lo tienen también en la descripción de este video. Por si quieren ir ahí a conseguir bases, que a ver, son bases que cuestan dinero. Pero realmente, si eres alguien que compra bases, esto es mucho más barato que cualquier otra forma. Y como ya lo leyeron por aquí, estaré trabajando. No solo estaré junto al Molín, junto a Michael, mis compañeros de equipo. Ellos me estarán apoyando en esto y las bases serán de todos. Alguna vez compartiremos una base de Almo. Alguna vez una base mía. Alguna vez una base de Michael. Y obviamente las bases estarán testeadas por nosotros tres. Y por cierto, hoy es el cumpleaños de John Wick. Pues bueno, ir a felicitarle. Y lo dicho, a ver, solo tienen que entrar a este link. Lo tienen en la descripción, repito. Y ya con esto les arrojará directamente a esto. Aquí es donde están viendo. Estos son los precios. Estas son las bases. Y a ver, yo sé que es dinero y no todos tienen la posibilidad de hacer esto. Pero, repito. Esto va más que nada creado para la gente que suele comprar bases. Porque les pongo el ejemplo. Una base, tú, una persona que compra bases. Lo más barato, por ahí encuentras diseños a 8 dólares. Una base a 8, 9, 10 dólares. Es lo normal. Por ahí hay gente que también vende diseños a 15 dólares. A 20 dólares. Una sola base. Y en este caso, pues estamos dando bases muy, muy baratas. Por solo 3,50 dólares al mes. Te llevas una basecita. Luego por 11 dólares te llevas 5 bases. Pero además, el beneficio que yo creo que es bastante, bastante grande. Es de que, bueno, te compras este beneficio. Y accedes también al beneficio anterior. ¿Quiénes bases de leyenda? Pues bueno, tendremos 3 bases de leyenda al mes. Que cuestan 16 dólares. Pero sí, son 3 bases de leyenda. Más las 5 bases aquí de guerra. Más la otra base por aquí de guerra. Y algo aquí ya un poco más carito. Que son bases testeadas. Bases un poquito más O.P. Obviamente son bases exclusivas para torneos. Y en este caso esto te sale en 50 dólares. Que si le sacas el promedio. A 10 dólares la base te sale. Sí, está limitado a solo 5 personas. En el resto de acá. Pues a ver, tus bases van a estar. Depende de las personas que estén suscritas a esos niveles. Las van a ver esas personas. Solo esas. Son bases nuevas. Y en el caso de acá. Pues bueno, el máximo de personas que llegarán a ver estas bases. Son solo 5 personas. Por eso es que está un poquito más caro. Pero no deja de ser un precio bastante barato. Así que lo dicho. Si me quieren apoyar. Si quieren apoyar aquí este proyecto. De momento solo hay estos 4 niveles. Ya después iremos viendo con el feedback que vayamos recibiendo. Pues si se agrega un nivel. Si se quita un nivel. Si se baja un precio. Si se sube un precio. Pues ya iremos viendo más adelante. Cuáles son las necesidades. Pero de momento pues. Este es mi nuevo proyecto. Así que nada. Hasta aquí el video del día de hoy. Les dejo el link de este Patreon en la descripción. Así como todo lo que mencioné. Revisa la descripción. Ahí hay bastantes, bastantes cosas. Y hablando de bastantes cosas. Vaya locura. Es que me desaparezco durante 3 semanas. Y Messi se va. Cristiano Ronaldo se va. En Manchester United. Mbappé que se va. Que se queda. Tic tac, tic tac. Yo no sé que estaba pasando en el mundo. Porque me volví loco. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. Yo me despido. Nos vemos.